Una anécdota tuya, o sea, hace rato de Charoná, Luis Suárez, Luis Suárez, estuvo ahí, era muy chiquito, ¿no? Contá eso. Vos sabés que yo, esto es increíble, porque yo nunca me enteré que había estado Luis Suárez. Hace dos años, sí, dos años, me invita Rafa Cotelo, Alberto Sonsol, al programa de la tarde que tienen ellos, y el Rafa me dice, te tengo que contar una cosa, me dijo Luis Suárez, que te lo estoy por contar hace tiempo y nunca nos encontramos, me dijo, ¿qué pasó? Luis Suárez iba todos los días a un rato de Charoná y dice Luis que vos siempre le regalabas algo para que se quedara tranquilo y no molestara. Mucha gente cuando te quiere pegar te dice, este hizo el rato de Charoná, como si fuera, no sé, un pecado haberlo hecho. No sé por qué lo usan, porque además a mí yo estoy muy orgulloso de haber hecho el rato de Charoná. Pero la gente, mucha gente lo usa, como que el de la pluma, Charoná... A mí me, a mí me, es igual cuando me dicen real. Sí. A mí me, porque después de diez años de hacer algo contigo, todavía me siguen diciendo real. Y me parece bárbaro, me ponen muy contento, porque de eso significa que no tienen otro argumento como para denostarme. Entonces, hay que recurren a, ah, voy a decirle real o Charoná. Y no se dan cuenta que no, a mí, por ejemplo, no, no, no me hace nada. Charoná me enorgullece.